Hola chicos y chicas, suscriptores, suscriptores, suscribiros a mi canal, siempre se agradece activar la campanita, si hay youtube, es notificado en los vídeos, a ver si llegamos a ser suscriptores en unos días, estamos ya por 48 suscriptores estamos jugando al Clash Royale mi caballero y yo y 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 suscriptores de 24 horas se ha gustado esta parte estas partidas subo más sus más partidas de estas y 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